Buenas, estamos con el Cabo Pablo, Francisco Pablo, pero Pablo. Sí, Pablo, efectivamente. Bueno, pues estamos en la Guardia Civil, en la Comandancia de Zamora, y estamos con un hombre que es otro de los héroes de verde, uno más, pero en este caso lo hiciste de paisano. Sí, sí estaba haciendo deporte por las orillas del río de Zamora, y sí, pues me he encontrado este caso. Bueno, cuéntanos tranquilamente a tu aire y con tus palabras qué ocurrió ese día y, bueno, pues cómo aconteció la mañana, qué ibas haciendo, pues lógicamente irías haciendo deporte o tal, que te vemos además con una línea estupenda. Muchas gracias. Que tienes cincuenta y tantos. Cincuenta y muchos. Bueno, que estamos en los cincuenta y muchos y no es fácil mantener esa línea. Siempre en la Guardia Civil mantienen la forma física, pero bueno, ¿qué pasó ese día? Bueno, pues como otros días salgo a hacer deporte por el margen del río, que me encanta el río Duero, y había ido hasta el Puente de los Poetas. Ajá. Bueno, pues al dar la vuelta, ese día estaba haciendo unas sesiones de, voy corriendo un rato y luego iba andando. Bueno, pues al pasar por el río, o sea, perdón, al pasar por el Puente de Hierro, por la parte de abajo, oigo alguien que estaba gritando, pero además unos sonidos muy sordos, o sea, algo así, no sé, algo extraño. Total que había una señora, los dos nos hemos quedado mirando, hemos mirado al, íbamos por la margen, por el camino paralelo, pero no por la margen del río, sino por la parte de arriba, efectivamente. Bueno, pues yo he visto una pierna, una pierna que estaba en el tronco, he bajado por el césped y me he encontrado a un hombre de espaldas, mayor, un hombre que ahora creo que me ha dicho que tiene 76 o 78 años aproximadamente. Bueno, pues el hombre estaba sumergido, yo he llegado, le he cogido la cabeza, nos hemos mirado y el hombre estaba muy agotado. Le he dicho, bueno, voy a intentar subirte al tronco. Bueno, pues he intentado, agrandole por la cabeza, he intentado subirlo, pero con el peso del hombre, que el hombre pesaba bastante, con la corriente. Estaba vestido, lógicamente. Sí, sí, vestido. Pues era incapaz, o sea, que no era capaz de subirlo. Le he dicho, bueno, no te preocupes, vamos a intentarlo una segunda vez. Vale, lo he intentado una segunda vez y tampoco. Tenía la pierna izquierda a la altura del tobillo enganchada con las... Las ramas o lo que hubiera. Sí, no, con las cuerdas de paja, de estas, bueno, y con una rama. Entonces, le he dicho, mira, voy a intentar sacarte el pie. Y bueno, pues el hombre se ha agarrado, ¿no? Sí, al tronco. Sí, y yo como he podido, tiraba y no podía. O sea, sinceramente, he tenido mucho miedo. Digo, este hombre, el agua hacía sifón para abajo, se lo llevaba. Claro, claro. Entonces tenía miedo, te digo, como se ahogue, no me lo perdono. O sea, llega un momento en que te da la sensación, dices, si he llegado hasta aquí, lo tengo que sacar. Bueno, pues sinceramente, no sé de dónde he sacado las fuerzas, pero he tirado. El segundo aliento que dicen, cuando hay una situación de estas, hay como un segundo aliento, llega el ángel de la guarda que dicen también, te empuja y adelante. De verdad que ha tenido que ser, porque si no, yo he tirado como he podido, el hombre ha salido y luego con el callado que llevaba, el hombre que estaba allí, bueno, pues en el pantalón, por la parte de atrás, lo he enganchado, ha salido, ¿no? Y bueno, hablaba con mi jefe que cuánto tiempo había sido, ¿no? Y yo le digo, por lo menos 15 minutos, ¿no? Y realmente, bueno, pues sinceramente, hombre, creo que 15 minutos no fuera. Sería mucho, ¿no? Pero la sensación era de 100, por lo menos 15, no, 150 minutos seguro, de verdad. Bueno, lo importante es que el hombre salió fuera, lo sacaste, ya llegarían las asistencias y enseguida. En serio, fíjate que la señora, por lo que he visto después, ¿no? Por lo que me ha contado, era la que se encargaba, una señora que era la señora que yo me he encontrado en el primer momento, pues ha llamado a los servicios de emergencia. Bueno, pues de verdad que tenemos un lujo en Zamora. En serio, han llegado dos dotaciones de la Policía Nacional como mínimo, o sea, vamos, que yo haya visto los compañeros de la Policía Nacional, los compañeros de la Policía Municipal, los compañeros de los bomberos y el 112, pero vamos, en un abril y cerrar de ojos. Sí, además me ha hecho mucha gracia porque los bomberos llevaban el traje de neofreno, ¿no? Y a mí al principio me ha extrañado, digo, bueno, con el traje de... Cómo se lo han puesto tan deprisa, ¿no? Sí, 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 y muy bien, de verdad. Bueno, aparte que, bueno, sí que yo me iba. O sea, yo realmente me pregunta uno de los compañeros de la Policía Nacional mis datos y cómo había sido, y me iba. Y me dice, no, 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 tienes que venir a la comisaría a manifestar. Y fíjate que yo estoy en un puesto de seguridad ciudadana, que es lógico que lo hacemos siempre, pero cuando estás en el otro lado, ¿no? Es otra cosa. Parecía que se te había caído el uniforme. Sí, es verdad. Habías hecho de alma salvadora normal, de persona normal, pero al final... Pero bueno, esto entiendo que son cosas que ocurren cuando hay un incidente así duro y que te aceleras y al final no sabes qué hacer, ni como guardia civil, ni como persona, ni como nada. Sí, sí, yo creo que es complicado. Que llega un momento en que estás... Dices, ¿qué ha pasado? O sea, realmente, bueno, luego por la noche cuando estaba en casa, ¿no? Pues lo pensaba, ¿no? Y esa imagen del hombre este, mirándome a los ojos... Oye, no se me ha ido en toda la noche. No, y no se te olvidará porque, bueno, pues entiende que cuando salvas a alguien, esa persona adquieres un vínculo especial con él. Sí, pero mira, José, que se llama José, ¿no? Bueno, ya sabes cómo se llama, seguramente ya tendrás su teléfono. Ayer, hemos estado hablando ayer y muy bien. Y fíjate que yo se lo decía ayer a José, me lo ha puesto muy fácil, o sea, sinceramente. José es como cuando le dices a un niño pequeño, vente por aquí. O sea, me ha hecho caso absolutamente en todo lo que le decía y yo creo que quizá me ha dado más miedo que le pudiese pasar algo porque, o sea, era sumiso. Le decía, José, vamos a hacer esto y él cooperaba dentro de lo que podía y me ha encantado, de verdad, en serio. Me lo ha puesto muy fácil. ¿Te dijo en algún momento si se había caído? No, no me ha dicho nada. ¿No te dijo nada? No, bueno, es que no hablaba, o sea, sinceramente. Solo asentía con la cabeza. Sí, con la cabeza y con los ojos, ¿no? Pero él no hablaba absolutamente nada. Ya al final, cuando estaba en el margen del río, ya cuando íbamos a salir, ¿no? Ya había llegado más gente, ¿no? Y me decía, yo lo tenía agarrado, ¿no? Sí, con el cargado, ¿no? Sí, que es un poco, parece, no sé, no sé, es un poco raro, ¿no? Pero bueno. No, era un instrumento para poderlo librar y ya está. Porque había mucha corriente y tenía miedo. Claro, y tiraba. Y había una pareja de vecinos de Zamora, supongo, que estaban paseando y me decían, pero sácalo, ¿no ves que el hombre está frío, no? Y el hombre estaba respirando y le decía, no, no, no lo voy a sacar. Le digo, hasta que él no quiera salir. Y es verdad, le digo, porque es que si yo intento sacarlo, yo pensaba. Si se niega, en el forcejeo hubierais tenido un problema. Claro, efectivamente. Bueno, pues eso sí que en los salvamentos se dice que además que las personas que se encuentran en el momento de que se ahogan siempre intentan agarrarse a la persona que les va a ayudar y muchas veces acaban sucumbiendo los dos. Efectivamente. Entonces, eso es algo que te saltó en la cabeza en ese momento y ves, pues la seguridad ciudadana y un montón de cosas que seguramente has visto a lo largo de tu vida como guardia. ¿Cuánto llevas de guardia? Uy, llevo ya casi 37 años. ¿37? 37 años, sí. Casi eres más viejo que la guardia civil, joder. Casi, sí. Casi, casi. Casi es la promoción de Duque de Ahumada, como decimos nosotros en Cachondeo. No, hombre. Pero, a ver, se te ve muy bien, se te ve estupendo. Pero, lo importante es que al final hayas podido librar la vida de una persona, que eso además lo tendrás siempre como guardia civil y como persona, que eso es lo importante. Es, bueno, pues en activo no me queda mucho y es, no sé, ¿cómo te podría decir? El mejor regalo que me podría hacer la guardia civil. Como guardia civil, el mejor regalo que me puedo llevar es, dentro de toda mi vida que he estado en seguridad ciudadana, ¿no? Pues haber ayudado a un ciudadano más. Bueno, pues eso es lo importante, el alma y el espíritu de la guardia civil, sobre todo, y de esa ayuda al ciudadano, de la cercanía, que más cerca no has podido estar y más de este hombre, nunca mejor dicho. La verdad es que sí. Y que lo importante es que mantengas, aunque digas que ya te queda poco como guardia, esperemos que guardias como tú no se nos vayan y estén siempre aquí cerca. No, sinceramente, yo creo que cualquier guardia civil que se encuentre en esta situación, bueno, te hablo dentro de la guardia civil porque soy, vamos, sinceramente, lo hubiese hecho por lo menos igual o mejor, vamos, seguro. Bueno, pues eso es lo importante, que al final nos demos cuenta de que en un momento de pandemia, que lo estamos pasando muy mal, también hay otras cosas que pasan en Zamora, en la provincia, en la ciudad, en la nación, y que hay personas como vosotros que ayudan y que, bueno, pues echan un cable cuando es necesario. Zamorano de pro, lleva siendo, es Zamorano desde, y siempre estuviste en Zamora, destinado. No, mi primer destino, bueno, yo fui guardia civil auxiliar, o sea, se creó la figura de guardia civil auxiliar y, bueno, pues estuve en Lugo y en Lugo fue donde, estuve además en seguridad ciudadana, bueno, había unas patrullas y fue realmente donde me interesó la guardia civil. A ver, yo no conocía la guardia civil, yo conocía a los guardias civiles y a las mujeres de los guardias civiles porque mi madre tenía una tienda aquí en Zamora. Entonces, pues bueno, pues los conocía, pero yo, sinceramente, o sea, no tenía nada, pero absolutamente nada y me encantó. O sea, yo cuando llegué a Lugo, salía de patrulla y me encantó. Luego fui a la academia, estuve en Barcelona, me vine a Zamora, a la zona de Carvajales de Alba, ¿no? Bien. Que ahí fue donde conocía a mi mujer, suele ocurrir, ¿no? Parece que parece uno que... Sí, ¿no? Se encuentra uno a la vuelta. Sí, que encima es Zamorana, o sea, ella es Zamorana, pero de Zamora. Y va a Carvajales por su familia. Y bueno, pues luego pasé por el País Vasco. ¿Duro? ¿En un momento complicado? Duro, duro. En un momento complicado, sí, sinceramente. Muchos guardias civiles Zamoranos pasaron por ese momento. Sí, y bueno, pues lo que sueles decir cuando estás allí, compañeros míos que han tenido la desgracia de caer, ¿no? Y encima caes sin... bueno, ese es otro tema, ya sabes que eso... pero bueno. Otro momento de nuestra historia. Sí, efectivamente. Y bueno, pues luego me vine a Zamora, ascendía a Cabo en el 92, más o menos, ¿no? Fui a Villar de Ciervos, que allí fue mi primer destino de Cabo, me encantó. Un sitio estupendo, ¿verdad? Sí, me encantó. Hay que vender la provincia, en eso también. Bueno, de verdad que Villar de Ciervos para mí fue el principio y me encantó. Y luego, al poco tiempo, salió una vacante aquí en Zamora, pues yo creo que fue en el 93. Y llevo aquí en Zamora desde el 93, en Seguridad Ciudadana, aquí atendiendo a los ciudadanos. Zamora y Alfoz. Sí, efectivamente. ¿No te sería? Sí, porque normalmente, efectivamente, el centro lo lleva la Policía Nacional y los alrededores, ¿no? Morales, la zona de Pereruela, Roales, toda esta zona lo lleva la Guardia Civil. Vale, tu jefe ha puesto en este caso a Anacatia. Sí, tengo, es la primera vez. ¿Mujer de bandera? Sí, tengo la primera vez, mi primera vez que tengo como... ¿Una jefa mujer? Sí, sí, una jefa mujer. ¿A que manda mucho? Manda bien. Ah, vale. No, sinceramente, manda bien. O sea, es una, no sé, es una experiencia muy bonita que fíjate que nunca lo había tenido, ¿no? Y es, no sé, utilizan una inteligencia emocional que la tendríamos que tener muchos hombres, ¿no? Hacia el ciudadano y hacia el compañero y hacia el subordinado. Es increíble. Ahí queda una muy buena reflexión de un zamorano que ha salvado a otro zamorano de perecer en el agua y que, bueno, pues esto es lo que hay que celebrar, la vida, en un día como hoy, después de mucha pandemia y de muchas cosas que han ocurrido, el ver personas como Pablo que ha echado un cable a otro ciudadano, a otro zamorano, y que, bueno, pues gracias por ser el ángel de la guarda. Esperamos que todos los compañeros te han felicitado, que seguro que sí. Sí, sí lo han hecho. Que eso lo habrán hecho. Bueno, me he sentido muy arropado. Mándo, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, sí, me he sentido muy arropado. Que muchas veces no ir de verde no quiere decir que no haya un espíritu interior que nos haga salir fuera y ayudar a los demás. Pero que en este caso, él es Pablo, cuando lo vean ya saben, es otro de los zamoranos que nos ha echado un cable y que ha hecho que al final Zamora mantenga una persona más viva que eso, lo va a tener de bandera para siempre. Nos vemos en la calle. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo.